Que va a haber dos torneos cortos a efecto del campeón y un torneo largo a efecto del descenso, donde descenderá el equipo que sume la menor cantidad de puntos y los dos peores promedios. ¿Y le comió a la fuera de Argentina los cambios? Claro, claro que uno lo va a comer. Todos los cambios son buenos, siempre y cuando se respeten y sean para mejorar, ¿no? A veces hacemos cambios, viste, para atrás, ¿no? ¿Cuándo se habló de que Grondona pretendía que vuelvan los torneos largos? El presidente en ningún momento habló de los torneos largos, nadie habló del torneo largo. Hubo consenso generalizado de los dos torneos, en ningún momento se habló del torneo largo. Que también estaba dentro de las posibilidades y también es una buena alternativa. Lo que pasa es que, bueno, se optó por la opción de los dos torneos.